Mi orgullo me sacó del jardín Su humildad puso el jardín en mí Si vendiese todo lo que tengo A cambio de su amor yo fallaría Pues su amor no se compra ni se merece Su amor es un regalo de gracias se recibe Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Mi orgullo me sacó del jardín Su humildad puso el jardín en mí Si vendiese todo lo que tengo A cambio de su amor yo fallaría Pues su amor no se compra ni se merece Su amor es un regalo de gracias se recibe Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Yo quiero Quiero conocer a Jesús 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 Jesús Quiero conocer a Jesús Mi amado es el más bello en ti Mi yares de mí yares Mi amado es el más bello en ti Mi yares de mí yares Mi amado es el más bello en ti Mi yares de mí yares Mi yares de mí yares Mi amado es el más bello en ti Mi yares de mí yares Mi yares de mí yares Mi yares de mí yares Tuyo es el reino Tuyo es el reino Es el poder tuya Es la gloria por siempre, amén Tuyo es el reino tuya Es el poder tuya Es la gloria por siempre, amén Oh, tuyo es el reino tuyo Es el poder tuya Es la gloria por siempre, amén Oh, tuyo es el reino tuyo Es el poder tuya Es la gloria por siempre, amén Por siempre, amén Por siempre, amén Por siempre, amén Amén, amén, amén Amén, amén Por siempre, amén Yahshua Mi amado es el más bello entre millares de millares Mi amado es el más bello entre millares de millares Mi amado es el más bello entre millares de millares Mi amado es el más bello entre millares de 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 242 Mi amado es el más bello en ti Mi llame, te enviarás Mi amado es el más bello en ti